hola amigos cómo estás te saluda ricardo contregas vamos a aprender cómo hacer un gráfico de líneas en este caso es un gráfico de ventas por mes y lo vamos a graficar con líneas escalonadas como lo vemos aquí como decimos esto vamos a abrir nuestros campos vamos a abrir una nueva página vamos a abrir nuestros campos y tenemos un dato de ventas tenemos por acá las ventas totales y tenemos por acá las fechas donde consideremos solamente el mes y graficaremos inicialmente un gráfico de líneas ok vamos a ver entonces vamos a ver el gráfico de líneas escogemos el mes o la fecha y seleccionamos solamente el mes luego que seleccionamos los meses le decimos a power b lo que queremos graficar en este caso total de ventas listo un gráfico común eh de ventas por meses con un gráfico de líneas vamos a ponerle un segmentador de de años para que podamos seleccionar un solo año ok porque vamos a ver las ventas de enero a diciembre de mayo en este caso 2015 tenemos las ventas el gráfico de ventas de líneas ahora donde viene la diferencia vamos a escoger el gráfico nos vamos al rodillo y vas a ir a donde dice formas acá y aquí donde dice formas y aquí donde dice formas vamos a hacer clic y vamos a ver las opciones entonces donde dice an ancho de trazado a medida que tú aumentes los puntos se va a engrosar más la línea 3 fíjate si yo pongo 10 ajá dejemos le te parece un 5 bien donde dice tipo de combinación redondeado está bien para mí y ahora donde dice estilo de línea sólido puedes escoger guiones que puedes escoger puntos de acuerdo a tu gusto en este caso le voy a dar guiones ok sólido mejor ya mostrar marcadores significa que te va a marcar donde intercepta el mes que yo lo voy a activar y si marca un punto y ahora donde dice forma de marcador tú puedes escoger el tipo de marcador que a ti te guste vamos a escoger un color uno triangular ok y color del marcador digamos vamos a escoger un color le damos uno rojo rojo y aquí viene la parte más importante donde dice escalonado está desactivado y escogemos activar y tenemos nuestro gráfico de ventas por mes por medio de unas líneas escalonadas que te parece si le incluimos la línea promedio nos vamos aquí donde dice analytics acá analytics y le vamos a incluir la línea promedio y vamos a agregar la línea promedio vamos a poner una línea de transparencia cero transparencia es decir que se vea bien y vamos a agregar también la etiqueta de datos para ver el promedio el promedio de ventas mensuales en el año 2015 ok escogemos texto y escogemos donde dice posiciones decimales mostrar unidades millones y posiciones decimales lo dejamos 1.87 millones es el promedio de ventas mensuales ok vamos a ampliar un poquito yo creo que tengo espacio por acá y ahora vamos a que aparezcan las etiquetas de los datos de la línea nos vamos al rodillo nos vamos a etiqueta de datos y así hemos culminado nuestro gráfico de ventas mensuales por medio de una línea decolonada incluido una línea promedio gracias por ver el video suscríbete al canal te saluda tu amigo Ricardo Contreras gracias por ver el video